Pues gracias a todos por venir a esta charla. Soy Raúl Raja, trabajo en 47 de IRI. Y quiero hacer unas preguntas antes de que empecemos para tener una idea así de en qué punto está cada persona en diferentes lenguajes o qué es lo que hacéis. ¿Programadores? Vale, esa es la más fácil. ¿Con lenguajes dinámicos, por ejemplo, Javascript, PHP, Ruby? ¿Lenguajes tipados? ¿Java? ¿Scala? ¿Codling? Vale. Hay algunos ejemplos de código en esta presentación. Son bastante sencillos. El lenguaje realmente no es importante. Os puedo ayudar, si hay algo de sintaxis o lo que sea, lo preguntáis sin problema y lo hablamos. Y el formato de la charla es, vamos, yo voy a hacer preguntas, voy a explicar algunas cosas. Si alguien tiene algún comentario que hacer o tiene alguna pregunta en cualquier momento, pues levantáis la mano o lo que sea e interrumpimos y paramos, explicamos y seguimos. ¿Vale? Esta charla va sobre tipos y test. Tipos desde el punto de vista de un sistema tipado, como podría encontrarte en lenguajes como Java, Scala, etc. Y test entendiendo los test de unidad o los test que escribimos para verificar que nuestro software hace lo que dice que hace. Esta charla fue un poco inspirada por esta foto. Esta banda es de Benji Montoya que está por aquí. Yo toco la guitarra eléctrica en la banda de Benji, se llama Ben y los Free Monats. Yo no le he puesto el nombre a la banda. Pero vamos, básicamente lo que pasó una vez en los ensayos que lo hacemos normalmente los viernes, es que estábamos grabando un disco que Ben ya ha compuesto, que tiene más de 18 canciones, tal, y estamos pues en un estudio grabando y de repente en el estudio está este piano. Este es un piano electrónico de los años 70, que tiene, como funciona, es parecido a una guitarra. Entonces las pastillas pues emiten, tiene unas pastillas dentro, tiene percusión y emite un sonido analógico que luego a través de amplificadores pues lo sacas para fuera. Introducir esto en el grupo cambió radicalmente como hacíamos todas las cosas, solamente por la sonoridad que este instrumento produce. Y cambió lo que eran todos nuestros planes en cuanto al disco de sonoridad, producción, etc. Y lo que quiero decir con esto y como la analogía a lo que hacemos en software es que muchas veces las herramientas o la forma en la que hacemos las cosas es lo que determina otros efectos, por ejemplo, el número de test que tenemos que escribir o cómo testeamos, etc. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo que ilustra esto. Bueno, como he dicho antes, soy CTO en 47 degris, estoy metido en movilidad de escala así de la Vice-Sodium Center y estoy siempre en la movilidad de programación funcional que es realmente lo que me gusta. Quiero dar la gracia a toda la gente de esta conferencia, a todos los sponsors por traernos y por invitarnos. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Creéis que el número de test realmente afecta a la calidad del software o hace que el software sea mejor? Levantad la mano si la respuesta es sí. No se atreve nadie. Vale. Creo que lo que debemos pensar realmente es qué es lo que estamos testeando. Y esta charla no va a hacer distinciones entre TDD, BDD o estilos de testing, sino simplemente es que si tenemos un trozo de software queremos verificar que eso funciona como dice que funciona. Y de acuerdo a cómo lo escribimos, pues quizás eso condiciona también cómo escribimos los test. Va a haber un pequeño ejemplo que es este. Lo voy a explicar para aquellos que no lo entendáis. Esto está escrito en escala y dice tal cual. El requisito es crear una clase que se llama contador, que tiene una sola función que es incrementar el valor del contador. Muy sencilla. Esta clase se llama contador, tiene un amount que sería el valor total expresado como un entero. Y luego tiene un, pues, requires una función en la librería estándar de escalar, que si el amount, por ejemplo, en este caso hay un predicado booleano en el primer argumento, si esto no se corresponde o no es cierto, esto va a reventar con una excepción. Básicamente, ¿por qué? Pues porque menos uno o números negativos en general sería no apto para un contador, queremos que se inicialice con cero. Y luego tenemos una función, la hemos llamado increase, def es lo que utilizamos para definir funciones en escala. Esta función devuelve unit, es decir, lo equivalente en Java sería void o en otros lenguajes simplemente que no produce un resultado de retorno observable, sino que simplemente ha hecho algo internamente y ya está. Y lo que hace internamente es muta la variable amount incrementando su valor a uno, cada vez que llamamos a increase. ¿Alguna pregunta de esto? Nada, sencillo, ¿no? ¿Todo el mundo lo entiende? Levantad la mano. Vale. Vale, ¿quién no lo entiende? Bueno, hay gente que diría, yo no lo habría implementado así, por supuesto, yo tampoco, pero estamos en eso, ¿no? Entonces, esto podría ser a lo mejor el clásico ejemplo donde estamos viendo diferentes tipos de patrones o de técnicas. Una de ellas es el uso de mutabilidad, ¿no? La variable es mutable. Otra de ellas es el uso de safeguards que lanzan excepciones, como podrían ser los asserts de los testings, pero también en runtime a veces se hacen esas cosas. Si fuéramos a escribir un test para este componente, podríamos escribirlo de esta forma. Tendremos un base test que hace toda la maquinaria del setup, third down, etc., si la hubiese. A nosotros no nos interesa y aquí solamente hay un caso. ¿Se ve el código desde ahí atrás? Vale. Si no se ve, me lo decís e intento aumentar o lo que sea. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, la primera norma de nuestro componente, como hemos dicho, es que no puede afectar números negativos. Y eso nos hace que tengamos que escribir un test que, puesto que enteros, en escala y en todos los lenguajes, tienen el rango de negativo y el rango de positivos, pues que si hubiese un número negativo, tendremos que verificar que el programa ha lanzado una illegal argument exception. Y esto es un DSL de escala test que se utiliza para hacer el testing de esta forma. Lo veréis en muchos lenguajes, en Ruby, etc., también tienen DSL de este estilo. Cada una de estas should have message son funciones que se van concadenando y luego se verifica el test. Aquí vemos que este test, cuando se ejecuta, pasa y dice que el contador no puede ser construido con números negativos. Primero, ¿qué estábamos testeando en este caso? Pues estábamos testeando que el rango de valores de entrada, o sea, los input values de nuestra función, clase o componente en sí, está dentro y restringido por lo que es válido para nuestro programa. Lo siguiente que vamos a testear son efectos de LAD. Si hemos dicho que esta aplicación, este counter, cuando llamamos a increase, cambia el valor de la variable amount, eso es un efecto de LAD. ¿Por qué? Porque la función increase en sí misma está cambiando el estado del mundo exterior que la rodea. Es decir, ha hecho una acción que se puede observar fuera de sí misma. En este caso, una variable mutable en su propia clase que la rodea, que se llama increase. Y aquí podemos verificar que counter amount se ha mutado después de que hemos invocado a counter increase. Será otra parte de la especificación de nuestro programa. Esta función o esta parte de la API causa estos efectos que deben ser observables fuera del contador. Preguntas hasta ahora. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cuál es el fallo que tiene ese fallo que está ahí, que está colecto? Igual que quitamos... Se oye bien sin micro, ¿no? Igual no quitamos el sonido de fondo. Vale. Sí. Perdón, ¿eh? No hay problema. Espero que os he pedido preguntas y... Totalmente, sí. ¿Cuál me quito los dos o...? Perdón, es la primera y un poco en frío todavía. Perdón, Raúl. No pasa nada, tío. ¿Dicho? La gracia es a Benji que me lo está echando la mano porque si no nosotros para esto... Lo he dicho, esto tengo que denegar porque si no... ¿Pero no eres informático? Pues Benji no lo es. ¿Me escucháis todavía? ¿Bien? Vale. Vale, pues como decía, primero estamos testeando los valores de entrada de la función o del componente, que en este caso es el entero, el valor con el que inicializamos el contador, que queremos que sea cero o mayor que cero. Y en este caso, pues estamos verificando que todos los efectos de lados que esta operación produce son observables y se corresponden con los valores que estamos esperando. En este caso, pues que la variable mutable amount pasa a ser uno. Otra cosa que testeamos es los valores de salida, es decir, en este caso hacía un efecto de lado pero también podemos testear simplemente si no hemos llamado a increase que al inicializar el contador con cero, pues el amount puede seguir siendo cero. Eso podría ser un valor válido de salida, pues nuestro programa no había inicializado si yo le pregunto cuánto tiene, pues el valor que hemos hecho de entrada. Y por último, lo que testeamos es el runtime, es decir, muchas veces nos encontramos casos donde escribimos un componente, idealmente a lo mejor ni es 3.6 o está preparado para funcionar de forma asíncrona en el mismo hilo de ejecución, sin embargo, hay un requisito en el software que por ejemplo dice, pues no, esto va a funcionar en un web server que tiene esta política de tal cosa y en lugar de ser síncrono, vuestro componente podría ser asíncrono. Yo personalmente nunca haría un contador asíncrono, pero para ilustrar el ejemplo aquí nos sirve, es decir, si vamos a hacer un contador asíncrono tenemos varios cambios que hacer primero al software fuera de los test, a lo que hemos escrito y está en nuestra aplicación. Pues cosas que tenemos que cambiar, primero, como counter era un entero y era mutable, si lo convertimos esto en asíncrono tenemos que hacerlo atómico de alguna forma, es decir, que no haya diferentes threads concurrentemente modificando el contador y no se vean unos las variables ni los cambios unos de otros. Necesitamos sincronizar el acceso alrededor de la mutación del entero. El resto de componentes es igual, simplemente verificamos que el amount inicial sea mayor de cero y aquí donde hacíamos increase lo único que hacemos es rodearlo con future. Future en escala es muy parecido a las promesas en javascript o a cualquier sistema de promesas en vuestro lenguaje favorito. Simplemente dice el código que hay dentro de este bloque se ejecutará en algún momento deferidamente en el tiempo y aquí devuelve un future de int, o sea ya no devuelve unit, ya está devolviendo el valor del contador, porque la acción de increment internamente muta amount. ¿Qué nos permite esto? Pues cuando nos devuelva el resultado, pues evidentemente tendremos que esperar a que el futuro complete y ya luego podemos tener el valor que hay dentro del contador. ¿Preguntas? Vale. Y si quisiéramos probar eso, nos damos cuenta inmediatamente que el mismo test que teníamos anteriormente falla. Es decir, si creamos un contador, new feature counter, new atomic integer, llamamos a increase, mutamos y luego accedemos al valor, debería ser uno. Pero la realidad es que no es uno. ¿Por qué no es uno? ¿Alguien lo sabe? Porque es asíncron y estamos accediendo a amount antes de que haya sido mutado. Entonces este cambio en la especificación del programa en sí está contaminando no solamente al programa desde que hemos tenido que hacer cambio en nuestra lógica, sino que ahora vamos a tener que cambiar los tests y cuando cambiemos los tests nos vamos a dar cuenta de una cosa que seguramente no sea deseable, que es que cualquiera que quiera acceder al valor de resultado va a tener que bloquear. Bloquear para esperar a que complete, de forma que una vez que bloquee ese futuro, esa promesa, esa promesa completa y en el hilo que está bloqueando le pasa el resultado de amount. Entonces para rehacer el test tenemos que await result y el resultado que era un futuro, esto convierte, quiera el futuro fuera del resultado y deja el valor final. Entonces, ¿qué es lo que estamos testeando? Pues hemos dicho que estamos testeando valores de entrada que están en un rango aceptable. Es decir, que el contador no se inicialice con un valor inferior a cero. Efectos de lado, que si hemos llamado a increase o hemos hecho algún tipo de operación y ha cambiado el mundo exterior de la función, es decir, el valor amount ha cambiado porque se ha incrementado a uno, que eso es observable fuera de la función una vez se ejecuta. Y estamos también testeando lo que son los output values, es decir, si yo inicializo un contador y inmediatamente le digo cuál es su amount, pues cero es un amount válido y la maquinaria de nuestro runtime o de tiempo de ejecución. Esto es síncrono, esto es asíncrono, qué framework utiliza esto para hacer la sincronía o asincronía. ¿Preguntas? Vale. ¿Y qué es lo que no estamos testeando realmente? ¿Qué es lo que normalmente no testeamos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Vale? Pues no testeamos invariante. ¿Qué es una invariante? Algo en lo que podemos confiar. Por ejemplo, el compilador. Si el compilador dice que nuestra sintaxis del programa es correcta y compila, y nosotros no hemos hecho ninguna ñapa desde el punto de vista de tipo de casting, etc., normalmente estamos diciendo que el programa desde el punto de vista sintáctico es válido. Que si estamos diciendo que eso es un int, que no le podemos pasar un string, que no le podemos pasar un double, que no le podemos pasar un tipo o un valor de un tipo que no es correcto. Y normalmente esas invariantes lo que significan es que en tiempo de ejecución podemos confiar en ellas como algo que es una propiedad de nuestro programa y que no nos va a reventar. ¿Más cosas que son invariantes? Leyes matemáticas. Es decir, si por ejemplo estamos haciendo un tipo de operación que requiere asociatividad o conmutatividad, etc., pues de acuerdo a como la compongamos cumplirá esas leyes o no. Pero ya tenemos garantías que en ciertos operadores, ciertas funciones, ciertas API, esas leyes ya se cumplen. Por ejemplo, en el caso cuando tú utilizas más y los paréntesis en tu lenguaje preferido, sabes que eso va sintácticamente a obedecer ciertas leyes que nuestro programa necesita para operar. Y otra parte que no testeamos nunca son las dependencias de terceras partes normalmente. Si confiamos en una librería, no cogemos y escribimos test para la librería. Confiamos que el autor de la librería ya lo haya hecho y de una forma que tenga sentido para el uso de la misma. Esto es un artículo que escribió Uncle Bob. ¿Lo habéis leído alguno? Dark Path, en el blog de Uncle Bob. Vale. En este artículo hay una especie como, como no lo habéis leído os pongo en contexto, él está hablando dinámicamente de los lenguajes como Kotlin y Swift en relación a los nuevos features que esos lenguajes incluyen y que realmente comenta así de alguna forma como eso pueden ser no parches sino especializaciones innecesarias y que realmente la llave y la clave para hacer buen software es exclusivamente testing, que el sistema de tipos no te va a librar de absolutamente nada. Y dice frases como, por ejemplo, no sé, si piensas que los defectos que ocurren en software son tan frecuentes y que los lenguajes no nos ayudan a prevenirlos, lo que sugiero es que abandonéis vuestro trabajo y dejéis de ser programadores. Entonces, un mensaje bastante poderoso para una comunidad como, por ejemplo, puede ser la de software craftsmanship o otra, donde alguien está diciendo cosas de este tipo. Y parte de esta charla es para enseñaros también que eso no es cierto y se puede verificar bastante de forma muy sencilla y vamos a hacerlo ahora con el mismo ejemplo que hemos estado trabajando hasta ahora y entendiendo cómo funciona. Y finalmente dice, pues sí, si los programadores tienen que prevenir los defectos, la solución es testear. Pero realmente, no solamente testear, esto es un problema humano. Es decir, nosotros mismos decidimos cómo hacemos las cosas y en nuestra propia miseria nos ahogamos o no. Es así de sencillo. Entonces, dependiendo de qué estilo utilicemos, dependiendo de cómo hagamos las cosas, va a afectar a cómo testeamos también los programas que hacemos. En este ejemplo que voy a hacer ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a refactorizar el contador y voy a utilizar dos patrones principales. Uno de ellos es programación funcional. ¿Quién no sabe lo que es la programación funcional? ¿Quién sabe lo que es la programación funcional pero no la practica? Vale. ¿Quién practica un híbrido? ¿Entre funcional o orientado de objetos? Vale. Perfecto. Básicamente, la programación funcional, en esencia, pues tiene una serie de... Realmente no tiene una definición formal porque se entiende y se utiliza de diferentes formas en diferentes lenguajes. Es decir, lo que la gente en JavaScript o en PHP llama como programación funcional es un subset de lo que en otros sitios llaman programación funcional y a la inversa, ¿no? Porque al final cada lenguaje te impone una serie de restricciones en las cuales tú tienes que vivir. Entonces, ¿en qué se caracteriza? Pues tiene funciones de alto orden. Eso quiere decir que puedes tener funciones a las cuales puedes pasarle funciones o que pueden, como tipo de retorno, devolver otras funciones que podemos aplicar posteriormente. Posteriormente, se basa exclusivamente en tipos de datos inmutables. Es decir, no utilizamos mutación. Si queremos hacer, cambiar, por ejemplo, persona nombre, pues creamos una nueva persona donde el nombre a cambiar. Eso es eficiente, al contrario que mucha gente piensa. Es referencialmente transparente en el sentido de que si ejecutamos una función siempre va a producir el mismo resultado y eso va a ser observable siempre. Es una constante con un tipo de entrada siempre el mismo tipo de resultado para el mismo tipo de valor. Y luego, principalmente, intenta hacer evaluación perezosa. Es decir, intentar dejar la evaluación hasta el último punto en la aplicación para que los efectos, o sea, esos efectos de lados que hemos hablado, como que el contador se mute, estén localizados en una esquina en tu aplicación. Y tú puedas razonar sobre el resto del programa de una forma pura y referencialmente transparente. Y en lugar de hacer loops, utilizamos recursión. Y abstracciones, que ahora veremos algunas. Entonces, vamos a volver al ejemplo anterior. Hemos dicho que una de las cosas que estábamos testando era que los valores de entrada estén en el rango de aceptación de nuestro programa. Y que teníamos un problema, que el contador, el cero, en sí, es el valor aceptable y uno y dos y tres, pero no lo va a ser menos uno, etc. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos con eso? El problema que tenemos con eso es que vamos a ver ahora que realmente, potencialmente, el problema no es en sí ni el lenguaje, sino ha sido nuestra elección como tipo a la hora de modelar el contador. Aquí vemos antes que, en el test de antes, estábamos verificando que el contador no podía ser menos uno, ¿no? Pero, ¿es realmente este test necesario? ¿Escribimos nosotros test de este tipo? ¿Quién escribe test de este tipo? De mi string tiene que empezar por, o mi int tiene que ser en este rango, etc. Realmente no es necesario. Y no es necesario porque tú puedes utilizar un lenguaje o un sistema de tipos que sea más avanzado, como los que no les gusta UncleBob, donde tú puedas expresar que el entero sea refinado mayor que cero. Entonces, al expresar esto no estamos evaluando nada en tiempo del runtime. Estamos añadiendo metadatos al tipo, indicándole todas las posibles restricciones que tiene que tener para operar dentro de nuestro programa. Esto utiliza en escala una librería que se llama Refind, que interactúa con el sistema de tipos de escala y utiliza macros y otros sistemas de compilación para proveer más seguridad en los programas que escribimos. También está disponible en otros lenguajes, en Haskell y Idris. Hay muchísimos lenguajes que tienen sistemas de tipos que permiten decorar los tipos básicos con tipos más complejos y más restringidos. Aquí lo que estamos diciendo es que nos olvidamos de int y nos vamos a definir nuestro propio tipo, que se llama amount. Que es un int que está refinado mayor que cero. Y ahora, en lugar de utilizar int en nuestra aplicación, estamos utilizando amount. Esto nos da dos cosas bastante buenas. La primera es que, si alguien crea una instancia de amount con una literal, es decir, por ejemplo, con el valor cero, literalmente escrito. No dinámicamente a través de una función nos viene, sino que lo estamos poniendo en las constantes de nuestro programa. El compilador es capaz de verificar que esa literal no excede ese rango, ni por arriba ni por abajo, y te va a dar un error de compilación. O sea, tu programa no compila si estás poniendo valores incorrectos en los tipos que estás usando. Y segundo, si veis aquí abajo, hay un object que se llama amount que utiliza esa maquinaria, el refineTypeOps. Esto básicamente lo que te da es que, para cualquier definición del tipo que tú hagas aquí, te da una API de runtime para validar valores dinámicos que también estén en ese rango. La cual no tienes que escribir tú y está automáticamente derivada de la expresión. Entonces, si estuviéramos, en el caso de un programador que hubiera hecho este programa, pues realmente el haber elegido el tipo adecuado al principio va a influir directamente en lo que estamos testeando. Porque el test que antes era este, ahora pasaría a ser este. Simplemente verificar que nuestro programa no compila. Que aún así es un test estúpido, porque el compilador mismo lo verifica. Entonces, este test se elimina completamente de la necesidad de los test de rango si nuestro sistema de tipos es capaz de expresar tipos complejos que indiquen todas las constraints que un valor puede tener dentro de un dominio que estamos modelando. Entonces, este test es innecesario. Segunda cosa que estamos testeando, los efectos de lado que nuestros programas causan. Hemos dicho antes que cuando llamamos a increase en el contador, amount tiene que haber mutado. Porque está fuera de esa función, está dentro del counter en la clase en sí misma. Pero eso también podemos cambiarlo. Podemos hacer únicamente, bueno, con el cambio del tipo que hemos hecho antes, antes de seguir un segundo, hemos dicho que hemos cambiado amount, ¿vale? Si os fijáis como amount ahora nos da una API de validación en tiempo de ejecución y increase aquí podría ser un valor dinámico, pues simplemente podemos decir amount from y si eso es válido, esta función se ejecuta. Si no es válido, pues no se ejecuta y no se incrementa. Pero podemos cambiarlo completamente. Es decir, no tenemos por qué utilizar algo que sea mutable para expresar esta función. En lugar de decir que amount en la clase es un var, es decir, es mutable, decimos que val, que en escala es como expresamos valores inmutables. ¿Qué quiere decir inmutables? Pues que una vez que se ha declarado ese parámetro de entrada en la clase, nadie va a poder físicamente decir amount igual y cambiarlo. ¿La única forma de cambiarlo cuál es? Pues la forma de cambiarlo es devolver en el increase otro counter, que es como decíamos antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Validamos la cantidad y si es correcta, creamos un nuevo counter con la nueva cantidad más uno. Si no es correcta, salimos con el mismo valor que teníamos antes. Entonces, esta API es el típico estilo de API que veis muchas veces en builders o en Java, etcétera, que van concatenando y te van creando un nuevo objeto. Es inmutable y también en escala utiliza un concepto que se llama estructura... Básicamente, son tipos de datos persistentes en el sentido de que si tú haces una copia de ellos, realmente no está copiando todos los datos internamente y creando una nueva copia, que sería muy ineficiente. Sino que simplemente lo que hace es que cambia el puntero del contenedor. Es decir, la variable amount siempre ha sido la misma, siempre va a ser la misma referencia en tu programa, excepto cuando tú la vayas a cambiar más uno. Y lo que se copia únicamente es la estructura de counter sobre esa variable. ¿Alguna pregunta? Ya empieza un poquito esto más complejo, ¿no? Vale. Entonces, hemos dicho, si queremos testear los efectos de lado, antiguamente lo que hacíamos es que nuestras funciones estaban devolviendo unit o void y nosotros estábamos verificando formalmente que esos efectos se producían, en este caso, cambiar la variable mutable. Una vez que lo hemos convertido en mutable, pues ya no necesitamos una variable mutable y nuestros métodos ya nunca tienen que devolver void your unit, porque siempre devuelven nuevas copias de nuestro componente. ¿Por qué te hace falta validar cuando haces el increase? Porque nunca haces un counter con negativo, ¿no? Entonces, al sumar uno sabes que nunca va a ser menos. Sí, cierto. El problema que te hace falta validar es porque esta API de the amount, cuando te crea el API de runtime, te da dos opciones. Una opción que es unsafe from, que básicamente tú le dices, yo he comprobado ya en otro punto de mi aplicación que esto se ha inicializado correctamente y entonces él se lo traga y si no va a reventar igual que antiguamente. o te da simplemente APIs en las cuales solo puedes asumir que puede fallar. Entonces, tú siempre como programador estás obligado a acarrear que puede fallar. Esto no tendría por qué haberse hecho aquí, se podría haber hecho aquí arriba y entonces subir a otra variable no mutable que se podría utilizar para incrementar sin variar de nuevo. ¿Te puede salir el rango de arriba también? No puede. ¿Arriba tampoco te puede salir? No. Si hago un increase, quiero decir, el validate, si hago un increase del máximo entero, así te pones el rango de arriba y te va a dar un error. ¿En dónde? ¿En dónde? Si hago increase 25 millones de veces... No da, porque entonces valida incorrectamente y entra por aquí. Claro, claro, claro. Podrías cambiarlo de otra forma o sí, pero realmente necesitas siempre una API de runtime que sea segura y cuyo único punto de salida sea la ambigüedad. Es decir, cuando estamos creando API y estamos escribiendo el camino feliz de forma directa, sin ambigüedades, lo que estamos es haciendo una receta para que el programa reviente en runtime. Entonces, en algún sitio tendremos que capturar eso, ¿no? ¿Que te hemos traído caso en la esquina? Bueno, una forma de hacerlo. No es esto. Entonces, hemos dicho que no tenemos que testear los valores de aceptación porque el sistema de tipo es capaz de verificar en tiempo de compilación y nos da una API de runtime para tiempo de ejecución de todos los valores que se incluyen. No tenemos por qué testear efectos de lado si nuestros programas son o nuestra aplicación está definida en un estilo inmutable, un estilo funcional. Tenemos que verificar que los programas producen un valor esperado dado un valor de entrada. Y eso sí es cierto. Eso sí es el test válido de este programa. El test válido de aquí es decir simplemente, si yo creo un counter de amount, en este caso de 0, aquí esto es una literal, si se hubiera puesto aquí en menos 5 o menos 1, el compilador no hubiera dejado compilar este test. Y cuando hago increase, puedo comprobar que el amount es 1. Ese es el test real de este componente. Y en principio, uno de los pocos que considero personalmente necesario si utiliza este estilo. Entonces, ni el número de test, ni el tipo de test realmente dice nada sobre tu software. Quien dice algo sobre tu software es tú, cómo lo construyes y de ahí podrás derivar el tipo de testing que haces si lo necesitas. También puede incluir incluso programas exclusivamente, mayormente estáticamente con un solo un par de test, si tiene un sistema de tipo avanzado como el de Idris. Entonces, no afecta, no es los test la única solución para la calidad del software. Hay mucho más que eso y depende mucho de la disciplina, del lenguaje y del punto en nuestra vida en el que nos encontremos programando en cierto sitio o en otro. Un segundo. Vale, entonces este test es válido. Y ahora nos queda uno más, que es el tema del rante. Hemos dicho antes que alguien vino y dijo, oye, que esto tiene que correr en un web service, va a tener que ser asíncrono, no puedes bloquear, no queremos tener una API que la gente esté bloqueando para obtener resultados, etc. Y entonces tienes que cambiar la especificación entera de tu programa. Aquí vemos la última implementación que hemos hecho con amount, ya tiene el tipo correcto que garantiza que no podemos meter negativos. Ya tiene la parte de asincronía, aquí, que hemos dicho antes, la hemos adaptado. Y la única diferencia es la misma implementación pero encapsulada dentro de un futuro que nos va a permitir que esa computación sea asincrona. Pero, ¿realmente necesitamos esto? ¿Es la sincronía y la sincronía una característica que tenemos que describir en nuestros programas? ¿O podemos escribir programas que no tengan nada que ver con sincronía y asincronía y puedan ejecutarse en diferentes runtimes de forma transparente? Y la respuesta es, evidentemente, si vamos a poder hacerlo. Vamos a ver primero un momento del test como computaríamos estos nuevos cambios. Creamos un nuevo future counter, le pasamos el amount de 0, ya vamos a increase y como hemos dicho antes, ahora tenemos que bloquear. Bloquear para obtener resultados. Esto no es óptimo. Esto es lo peor que podríamos hacer. Sin embargo, eso lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambiaríamos? Pues sería así. Nos olvidamos de que hay futuro. Nos olvidamos de que hay sincronía. Y lo que utilizamos en lugar para definir nuestro programa, en este caso, son type classes. Aquí hemos introducido un type class que se llama sinc y un tipo de argumento que se llama f. ¿Quién sabe lo que son type classes? Voy a escuchar el concepto de alguna vez. Type classes son como... ¿Quién sabe lo que es herencia en una interfaz con una clase que implementa? Todo el mundo. Type classes es el mismo concepto, pero en vez de llevándotelo a la herencia, es decir, en una jerarquía, te lo llevas a la composición. Es decir, si tú tienes un comportamiento que se llame order y tienes un tipo de datos que se llame lista, te puedes crear una representación intermedia que es order para lista, que no está en la herencia. Está como composición, un componente separado. Entonces, aquí lo que decimos es que hay un type class que se llama sinc y ese type class tiene la capacidad de hacer delay. Y delay simplemente es coger esta computación y suspenderla en memoria hasta que alguien dice ejecútate. ¿Vale? Y vemos que hay un f. ¿Quién sabe lo que es este f? ¿Quién se lo imagina? Vale. F aquí representa una caja. Si os fijáis, si fuera una lista de entero sería list de int, ¿no? Pero tenemos simplemente f y con un agujero dentro. Aquí lo que estamos diciendo es, el counter ahora tiene una caja. Esa caja puede suspender cosas en el ether, en el limbo. ¿Vale? Y ahora lo que estamos haciendo es decir, y cuando llamamos increase, vamos a devolver una instancia de esa caja con el counter. Igual que hacíamos antes, future the counter, pues ahora devolvemos el counter dentro de esa caja. Esta es una representación abstracta que nos está llevando el programa a otro nivel de declaración. Normalmente declaramos los programas con tipos de datos muy concretos, como lista, futuro, promesa, observable, etc. Sin embargo, podemos hacerlo de forma abstracta para todos los tipos de datos que sean capaces de implementar sync. Es decir, si tú puedes crearte una estructura de datos, por ejemplo, como una promesa, en la cual tú puedes implementar esta función delay, con este runtime podemos ejecutar este programa hacia promesas. Aunque nunca hemos descrito nada de que esto es asíncrono ni que es syncrono. ¿Alguna pregunta? Ya estoy terminando. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos nuestro programa, decíamos que teníamos un F, ¿verdad? Y ese F podía ser una caja. En este caso la caja es I.O. Que es un I.O. mona que hace concurrencia en escala y hace control de efectos, de errores, etc. Pero hay muchos otros tipos. Puede ser... Hay otro aquí que se llama task. Que es parecido a I.O. pero tiene performance para otro tipo de... Otro estilo de asincronía. Tiene un montón de threads configurables, etc. Te da un montón más de utilidad que te podría dar I.O. Pero la clave aquí no está realmente en que el programa se describa de una forma u otra. Sino que, si hacemos programas abstractos, nos liberamos del runtime. Es decir, estamos haciendo declaraciones, son compilables, se pueden verificar, se pueden testear y luego podemos correrlas de forma asíncrona o de forma asíncrona. En el caso este, cuando hacemos NewCounter I.O. de amount y hacemos increase, esto no te vuelve I.O. de counter. Donde antes te volvías futuro. Y con ese I.O. de counter podemos decirle RunSync. Y nos hace la computación sincrona y nota el valor. O le decimos RunAsync. Y le pasamos un callback o lo que necesitamos para hacer la computación de forma asíncrona. Entonces, de vuelta a lo que hemos hablado. Bueno, ¿debemos testear valores de entrada en rangos de aceptación en nuestros test? Depende. Si tenemos un sistema de tipos que nos permite ir más allá, seguramente no. ¿Efectos de lado? Sí, sí los causa. Pero también podemos describir nuestros programas completamente de forma funcional sin hacer ningún tipo de efecto de lado hasta un punto en la aplicación que es el final donde todo se ejecuta. En este caso, ¿dónde se ejecuta todo? Pues cuando en este valor de I.O. 3.14 llamásemos RunSync o RunAsync o lo que sea. ¿Debemos testear que los programas producen un valor aceptable dado nuestro requisito? Obviamente, si este es un test válido y esto es realmente lo que indica que lo que estamos escribiendo tiene sentido y que nuestra aplicación hace lo que dice hacer. Que es, en este caso, incrementar el valor o ser cero cuando lo hemos inicializado. Y, por último, el runtime. ¿Debemos testear runtime? Sí, debemos testear runtime si estamos programando de forma concreta. Es decir, si tenemos un requisito o una API y hemos hecho API síncrona, API asíncrona, pues tenemos que testear todo eso. Pero si declaramos nuestra API de forma abstracta, eliminamos toda esa complejidad. Porque lo único que nos importa es lo que los Type Classes, en este caso Sync, es capaz de hacer que suspender la computación antes de incrementar el contador. Y, vuelta al comentario de Uncle Bob, no creo realmente que test sea lo que tú necesitas exclusivamente para prevenir defectos. Realmente lo que necesitamos son mejores tipos y mejores herramientas de verificación y tooling en tiempo de compilación para aquellos lenguajes que son tipados. Porque esto nos da una garantía, antes de ejecutar nada, de que las cosas funcionan como dicen que funcionan. Y, si añadimos programación funcional, pues podemos eliminar otra serie de test que son todos aquellos relacionados a las concreciones y a los efectos mutables y efectos del aire. Y esto es todo. Muchas gracias por venir a estas charlas. Espero que no vaya a la chapa mucho. Y, si hay alguna pregunta, pues aquí estamos. Gracias. ¿Puedes poner la fumada esta del lío? ¿Esta o esta? Me encanta lo de la fumada del lío. Yo lo que he entendido es que tienes una implementación del counter genérica, abstracta, que no está asociada a la implementación de si lo voy a ejecutar de forma sincrona o asincrona. Y entonces la pregunta que te digo es, ¿y qué testeas la genérica? Pero no puedes, ¿no? ¿Tendrás que estar sobre un runtime en concreto? No, puedes testear la genérica porque al final, por ejemplo, en el caso, la relación aquí existe porque IO y task ambos proveen una instancia de sinc. Es decir, ambos tienen como una especie de clase auxiliar que dice que ellos pueden implementar sinc. Pero realmente tú no tienes por qué testear que eso en IO ejecuta y produce tal cosa. ¿Cómo creas un test? A ver, pon el genérico. ¿El test de esto cómo sería? Teniendo en cuenta que no sé, o sea, que yo esto de la F y todo eso... El test de la parte de la sincronidad no sería, no existe. No, 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 ya sé. Nada más que sería el test de unidad. Sí, claro, pero el test de unidad de esta versión. ¿Cómo moqueas el test? ¿Cómo moqueas el test? Ah, claro, evidentemente. Una vez que tú estás en un contexto polimórfico, es decir, cuando tú has subido de nivel, hacia... Voy a intentar explicar una cosa rápido para que se entienda porque si no, no te puedo responder a la pregunta, ¿vale? La F, aquí lo que quiere decir es que al ser una caja... Nosotros tenemos dos clases de tipos normalmente en el lenguaje de programación. Uno de ellos serían los tipos ya aplicados, ¿no? O sea, una lista de enteros, es un tipo aplicado, como sí mismo. Pero aquí lo que estamos haciendo es referirnos a lista como contenedor, no como tipo aplicado, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ese concepto, decimos que hay muchos contenedores. Futuros, tasks, las diferentes implementaciones o tipos de datos que pueden adherirse a este comportamiento. Una vez ese comportamiento está expresado de forma abstracta, como en este caso, es decir, aquí no tenemos nada que indique que esto es I.O., que F es I.O., ni que es TAS, ni que es futuro, ni que es una promesa, no tenemos absolutamente nada. Tenemos dos ventajas. La primera ventaja, esta API es restringida. Es decir, no podemos equivocarnos con la API de futuro y de promesa introduciendo nuevos combinadores porque simplemente no está disponible. Aquí estamos simplemente diciendo, lo único que puede hacer esto es suspender computaciones. Y ya está. Entonces, una vez que tú creas la clase abstracta, necesitas materializarla como concreta. Si tú creas un test para una clase abstracta, el test tiene que ser abstracto. Entonces, lo que hace es que definirías, en vez de un test concreto como puede ser el caso de este, ¿no? Aquí lo que tendríamos es que el counterspec es paramétrico a F con constraint de sync y escribiríamos los métodos de verificación normal y corriente, como siempre. Y al final del todo, tú tendrías, o bien en un test de propiedades o en un test, si tienes una implementación concreta, es decir, yo sé que solo trabajo con future y con tal, lo único que haces es new counterspec de future.execute. Pero el código no lo cambias, lo que cambia es la instanciación de la concreción. Entonces, una vez que vas polimórfico, todo es polimórfico. Desde un punto hasta otro en la aplicación, incluyendo los tests. Y la ventaja es eso, que la API es tan restringida que no da lugar a errores. Y la parte de asincronía ya no tienes que testearla, porque la parte de asincronía la provee a yo, a través de su runtime y lo provee TAS o lo provee quien sea. ¿Alguien más? ¿Por ahí atrás? ¿Puedes ir a la parte de tipo refinado? ¿De tipo refinado? Sí. ¿Esta? Ahí dice escamado, de 0, refinado, con greater equal. Sí. Vale, entonces, cuando yo uso estas técnicas, siempre encuentro el problema que a alguien se le termina yendo a oye, y ese tipo de cosas que ponen refinado, la causa del refinamiento, se termina convirtiendo en algo complejo. ¿Quién testea eso? ¿Quién testea que no me equivoco y como le es el 2.0 o algo así? Lo puedes testear, vamos, si, como decía antes, realmente este test en sí no tiene sentido, pero si en tu caso, si el problema tuyo no es que el programa se recomporta de forma diferente, sino que es un problema humano, es decir, tengo programadores desordenados, aquí está tocando el código 100 y la madre en esta clase, y ha habido muchísimos cambios y ya no sabemos lo que es, puedes añadir esto, este tipo de test, este no, perdón, este. No sé si. Este. Puedes añadir este tipo de test. Y estos test sí son válidos. De hecho, por eso existe el should not compile como una assertion. Existe porque cuando tú estás creando una librería o estás creando un sistema crítico, donde quieres asegurarte no solamente de que el programa se comporta de forma correcta, sino que se escribe de forma correcta. Entonces, aquí lo que estás haciendo con este test es validar el estilo y asegurarte de que nadie va a coger y va a intentar crear o cambiar las cosas. Entonces, con este test te darías cuenta de que si un día pasa, fallaría el test, es porque alguien se ha cargado el refinamiento y a lo mejor aquí ha puesto, yo que sé, menos uno. Lo que sea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del tema este de los refinados hay algún lenguaje que lo implemente? ¿Nativamente? Idris. Y también Haskell tiene extensiones para refinado y no sé si OCaml también tiene. Pero vamos, al final el tipo refinado, esto se puede implementar en cualquier lenguaje de alguna forma, porque en este caso lo hacen con tipos directos, pero con metaprogramación tú podrías expandir esto en una clase que tenga esos constraints, etc. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!